¡Hola! Estamos aquí de viaje de camino a Barcelona porque esta noche tocamos en un local que se llama La Iguana Cultural, en el barrio de Sanz, en nuestra querida Barcelona, que está mi compañero Miguel conduciendo, mirenlo, cómo lo tuce. Y tenemos un pequeño problema con el que hemos empezado el viaje, que es que Miguel se ha dejado sus micrófonos, tanto de chelo como de violín. Así que tenemos la misión de encontrar unos micrófonos para tocar esta noche en Barcelona y para llevarnos al día siguiente a Francia, que tocamos en una ciudad o en un vuelo que se llama Pecenas, que está cerquita de Montpellier. Pero no tenemos micrófonos, eso sí, llevamos un equipo de sonido enorme, pero no hay micrófonos. Así que vamos a ver si lo solucionamos. ¡Vamos a ello! Bueno, pues hemos podido solucionar el tema de los micros porque tenemos unos amigos en Barcelona que son maravillosos, porque Miguel se los ha olvidado, yo no, yo he cogido los míos. Aquí tenemos nuestra furgoneta. Ahí al fondo, como podéis observar, pues tenemos unos colchones y está un poco adecuada, pues porque nos hemos visto en muchas que habríamos deseado tener una furgoneta para dormir. Y bueno, pues como ahora la tenemos, pues podemos hacer mirar ya en caso de emergencia. Bueno, ha llegado un momento importante de nuestro viaje, que es el paso por el meridiano de Grand Wings, o meridiano cero también ha nacido, eh. Aquí viene el subcarte, eh. Bueno, amigos, ya hemos tocado en la primera estación que teníamos que tocar en Barcelona, en el, en el, en el, en la iguana cultural, y la verdad es que ha sido maravilloso, un montón de gente. Y aquí estamos con Miguel, debe estar cenando ya. Nos encontramos con vieja Baja Valveria, Zalagones, aquí en estas tierras catalanas, viejos amigos, y estamos cenando unos entrepans. Tiene mucha lógica llamar aquí el bocadillo entrepans, porque lógicamente es una cosa que está entre el pan. Cómo le pegan, Miguel. Cómo le pegan. Están aquí unos amigos de Barcelona que han venido a ver, ¿no? Gente maravillosa. Andrés es este señor de aquí, nos acoge en su casa, y bueno. Buenos días, hoy en Quién vive ahí tenemos a Andrés. ¡Hola! Estamos, nos acabamos de despertar, más o menos hace un rato aquí en su casa. En Barcelona está lloviendo, amigos. No sé si se ve bien. Está lloviendo. Por favor, por favor, adelante. Wow, qué cama tiene aquí el amigo Andrés. Su tecladico que le regalaron en, pues cuando tenía ocho años, se lo trajeron los Reyes Magos. Su abrecarta, porque Andrés es una persona de recorrido postal. Aquí hay sus partituras, se ponen las semicorcheas ahí a todo trapo, para que parezca que el tío toca a toda velocidad, la deja así cada vez que vienen invitados. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Veamos... A ver... Nadie famoso... Ando de momento... ¡Oh! ¡Ojo, cuidado! ¿Eh? Es que nos encontramos aquí. Los hijos... Pero, ¿y este es un grupón? Esto es un grupón, ¿eh? Y aquí vamos, Camilo, de nuestro desayuno tradicional en Barcelona. ¡Uy, amiga! ¡La nena! Esto es... Bueno, ahora ya nos vamos hacia Francia. Dejamos Barcelona, esta ciudad que tanto nos gusta. De momento aquí llueve mucho y en Montpellier es posible que también. Bueno, ya hemos llegado a Montpellier, estamos aquí en el punto de destino. Bueno, y... 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 Y aquí estamos, nos vamos a ver dónde dormimos y a dónde vamos. Dónde nos llevaron las nuevas aventuras de Vegetta Allian en este viaje. Bueno, estamos aquí con Colín. ¡Hola! Colín es aquí de Montpellier, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí. Y... Colín nos va a dar alojamiento esta noche en su casa. Que es muy amable. Y ahora nos va a enseñar la ciudad. ¡Mira qué tranvía! El tranvía es súper chulo, ¿eh? ¡Mira, mira aquí! La... En una fuente. Sí. La plaza de la Comédie. Esto sería como una especie de la plaza del Pilar, en Zaragoza, porque tiene su fuentecica. Colín nos dice que nos va a enseñar las pequeñas calles de Montpellier. También conocidas como Les Petits Rits. Se oye músicas aquí. ¡Mira! ¡Mira, amigo! La noche en Bordeaux. ¡Oh! Pero por favor... Esto sí suena a Mélie en Francia. ¿Cómo es posible? El...? ¡Bien! ¡Mira! Bueno, vamos, camino del... del concierto de ahora. Habéis arroncado mucho esta noche y he dormido muy poco El sitio, pero mira, mira que es el sitio más guay Jardín, donde celebramos la fiesta de la primavera A Miguel se le ha ocurrido una gran idea La vamos a poner en una especie de balsa La vamos a soltar por el río y vamos a... Vamos a hacer el mejor videoclip que ha hecho vegetal ya de mucho tiempo Sí, con caída al río incluida, eh Miguel quiere hacer lo de la balsa ¿Quién nos dice que no vamos a cavar en una cascada? Hay una cascada, pero no es una cascada Pero es un... Es una caída Pero es que hay caída, se tiene un quinto piso, ¿sabes? No, es como... De abajo de la ventana, así como... Pero luego si ves que salimos de plano Esto me da mucho miedo No, no Sí, sí Es decir ¡Suscríbete al canal! Les va a enseñar Colín su habitación Aquí está la habitación de mi hermana Esta es la habitación de su hermana Es muy ordenada Y para ir en mi habitación Hay que pasar por aquí Y hay que saltar ¡Ostras! El gato ha saltado Si salta un gato... A ver, vamos a ver el salto de Miguel Que lo va a realizar Impresionante Y aquí está la habitación de Colín Aquí está la habitación de Colín Bueno, estamos en el sitio donde vamos a hacer el segundo concierto Empezamos dentro de 15 minutos Vamos a cambiar la hora de ropa Y es el museo de... Lo hacen en el museo de Bob y Lapuan Y aquí es el museo Que es muy chulo ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta Hemos dejado Francia a Bobbellier Hemos salido de Pecenas Hemos salido a las 5 de la mañana ¡Gracias! 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 Y vamos a pasar de nuevo por el meridiano de... Miguel pues se emociona Porque dice Pero es que de verdad estamos parando por el mejor meridiano Es un meridiano, David Bueno, lo pondremos en el próximo vídeo Pero en el próximo vídeo lo... ¡Gracias! ¡Gracias!